... Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea, nuevo ministro de Educación, había recibido de Rajoy en plena cumbre de jefes de gobierno en Bruselas la noticia de su nombramiento. El presidente trasladó después su decisión al rey Don Felipe de viaje oficial en Girona. Hoy por la tarde se hará efectiva la toma de posesión. El relevo de José Ignacio Bert es todo lo que da de sí la remodelación del gobierno, es el cuarto cambio ministerial de la legislatura y concede a Méndez de Vigo apenas cinco meses al frente de Educación hasta las generales. Hombre de Rajoy en Bruselas, dialogante, más de media vida dedicada a asuntos comunitarios, ha sabido transmitir a Europa la confianza en España, dotes de comunicación que la oposición y la comunidad educativa le discuten al ministro saliente. Bert deja atrás la marea verde, la subida del IVA cultural, becas con más requisitos académicos, la vuelta de las reválidas, la alonce que llegará en septiembre y más de una frase para la polémica. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. ¿Está bien encaminado ese estudiante que no puede conseguir el 6,5? ¿O quizá tendría que estar estudiando otra cosa? Bert aguarda destino como embajador de España ante la OCDE en París, donde espera reunirse con la exsecretaria de Estado de Educación, su futura esposa. Se cumple ahora su deseo de abandonar el gobierno. Rajoy formalizará la designación en los próximos días.